Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. El aguinaldo de Navidad se les adelantó a Sonzón, San Francisco, Alejandría, Argelia, El Peñol, El Retiro, Granada, San Carlos, San Rafael y San Vicente. Estos municipios del oriente recibieron vehículos compactadores de basura y maquinaria amarilla para mejorar el saneamiento y las vías respectivamente. En la noche del martes 18 de diciembre se presentó un incendio de gran magnitud en Marinilla. Allí tres locales comerciales y un carro se quemaron, al parecer por un cortocircuito. El abuso sexual a un menor de 10 años de edad por parte de su padre ha generado indignación entre la comunidad del municipio de San Carlos. Con un muy buen balance de orden público terminan el año los municipios de San Rafael, Guatapé, Alejandría y Granada, donde, según la policía, no se registraron muertes violentas. El jueves 20 de diciembre se realizó en el retiro la entrega oficial de la doble calzada de acceso al municipio.